El MBA de Pacifico Business School me aportó tanto en lo profesional como en lo personal porque me permitió tomar la decisión de emprender. Le da a uno una perspectiva mucho más amplia del mundo de los negocios. Te hace tomar en consideración el uso de metodologías de innovación que te permiten de alguna manera impactar en la cultura y influir en la transformación de una empresa hacia una empresa más innovadora, como por ejemplo la importancia de la responsabilidad social y el rol de la ética en el desarrollo de los negocios. El atributo más valorado del MBA para mí fueron dos. Uno es la red de contactos, poder tener acceso a diferentes personas que trabajan en diferentes industrias, que tienen diferentes capacidades y conocimientos. Y el otro componente importante es el acceso a recursos, tanto de conocimiento a través de esa misma red de contactos como de la red de profesores o los recursos a los que una universidad puede tener acceso tanto localmente como en el exterior.